La estrella de la televisión, Sofía Vergara, vuelve a protagonizar, esta vez, una campaña educativa sobre el hipotiroidismo que se lanzó en Nueva York. Y es que la barranquillera fue diagnosticada con cáncer de tiroides cuando tenía 28 años y después de esto desarrolló este mar. Muchas mujeres tienen que tomar medicamentos, es difícil de creer. Yo lo hice también cuando tenía 28 años que me diagnosticaron cáncer de tiroides. No olviden tomar con disciplina la medicina y realizarse el examen de sangre. Gracias por ver el video.